i está cambiando no bienvenidos a mi canal una vez más con un nuevo vídeo de The Last of Us vamos a seguir con nuestra aventura una vez más, vamos a agarrar todo lo que hace que vamos a darle, termino esto, habíamos escapado de unos chasqueadores y corredores y logramos escapar mientras tanto Joe y el grupito de amigos se dirigen a una torre, una antena así que vamos a ir allá si la última vez ¿cómo te sientes? lo mismo de siempre ¿no? casi me matan cuando estaba con Henry me cargué de un par de infectados yo sola ah, bien vamos a investigar todo lo que hay acá si se escucha una tormenta terrible si se escucha una tormenta terrible no sé cómo está afuera, parece que se cae el mundo abajo fue, es un trueno terrible te digo bueno, se escuchan ruidos raros como fuertes, no es un pedo, no mentira nada, igual está llovinando hace rato, viste se escucha un ruido fuerte y son los truenos no chile nada y acá arriba se irá acá afuera no hay nada, no hay nada, listo mirá de acá, listo, la vamos hola muchachos, carro en serio muchachos estoy apurado ya empezamos a interferir en el camino amigos siempre tuvimos ese problema yo con la gente que se mete en el camino ah mira que hay una casa casi pudro todo tío vamos a investigar todo mirá de la teja vio qué carajo qué carajo mejor no entiende a mi cada de esos no les pongo en la zona estos son salvajes ah el cagazo que me pegué terrible apenas recuerdo lo que sucedió ayer la mierda la mierda más o menos y si los rasos se caen a pedazos cuidado ayúdame a subir se me nota el interno y suel se le va apuntando hacia acá hacia frente y la iluminación está otra vez ¡Vale! ¿Encontraste algo? ¡Lo pillé! Te digo ¡Gracias! Dice... y viene algo salvo Ah, la miga, que linda que esta piba Bueno, vamos a tener que tomarnos el palo Voy a ir al baraje y mejoro las armas Bien, 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 vamos ¡Es perro, boludo! ¿Un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre eso Se vendían helados desde el camión ¿Qué? ¿No lo creo? Es verdad Esta cosa solía pasar por el barrio con una música fuerte Y los niños se acercaban para comprar helado Un minuto En serio Te lo dije No, no hay más nada Tengo un tumor en el tono, parece Muchos lugares para explorar acá, me di cuenta Acá ya investigué Amigo, córrete Cada vez que encontramos acá La fábrica, no, se abre mi pedo Mierda ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Maldito francotirador! ¡Mierda! ¿Vieron de dónde tomó eso? En algún lugar que haya abajo Bien Ustedes se quedan aquí ¡No! Antes de que comiencen Necesito que lo mantengan ocupado Voy a dar la vuelta Para ver si ubico su posición Bien Hey Con cuidado ¡Ya! ¡No! 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 Hijo de puta Mira, río Hay uno acá, hay uno acá No sabe cómo disparar Hijo de puta Me vuelvo un poquito Che, me vuelvo a estar muy jodido esto Che, me vuelvo a estar muy jodido No veo bien de acá, hay un arma ahí, pero no veo Me veo Hijo de puta, fue rápido el esa ¿Cómo pasó al otro lado? Ah, la concha, tu hermana No, me la río Me la río, me la río, tío Me parió otro franco ahí, pensé que era el mismo Vamos a bala, vamos a bala, está jodido este Tiene una bombadiza ahí arriba, mirá Para la concha Está difícil No, 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 no Era algo ahí, era algo ahí No sé qué, pero Ching, arma automática, eh No, 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 no No, 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 no ¡Atrápenlo! ¡Oh! ¿Te hice daño? ¡Atrápenlo! 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 ¡Te agarrijo de puta! ¡Atrápenlo! 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 ¿Dónde está? ¡Atrápenlo! 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 No, no. Oh. Wum, 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 wum. Maldita sea. No se van a acercar ninguno. Se van a acercar ninguno. Vamos, chicos. Mierda. No, Eli. ¿Dónde va Eli? Váyanse, váyanse. No, me estás jodiendo. No, no, no. Vamos, Henry. ¿Cómo le pido a ese? Mierda. Mierda. ¿Dudas? No, mirá que hijo de pute. Ah, ahí lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. Mierda. Mierda. Oh, eso fue intenso. ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, John. No sé quién hay para la pelotudo. No sé quién hay para la pelotuda. Lo hicimos. Debemos movernos. Bien. Sam. No, boludo. Lo mordé en el pibe Lo mordé en el pibe me parece No, boludo, los corredores No, soy maldísimo No, 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 maldito No, boludo, no tengo tanta bala para esto Mira, tiene que correr No, maldito, se hace que lo mordieran, no sé por qué Estamos llegando a la antena, estamos llegando a la antena En los cumpleaños de todo, todo lo que quería era alquilar dos Harley y recorrer el país Amigo, moriría feliz si pudiera dar una vuelta, con una de esas ¿Qué tal estuvo? Fue bueno, muy bueno Bueno, ¿puedes creer esto? Vamos, amigo, dame detalles, descríbela ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad No, 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 Ellie Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor No hay nada igual Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Sí, muy bien No creo que alguien de nuestro grupo aparezca Sí Lo peor de todo, es explicárselo a Sam Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy Ya veo ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas Diría que todos lo hicimos muy bien Especialmente tú ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Todo está bien Bien Buenas noches ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Veamos Los escorpiones son tenebrosos ¿A estar sola? No quiero terminar sola ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí Bueno Primero, somos un equipo ahora Así que nos ayudaremos Y segundo... Tal vez parezcan personas, pero... Ya no son humanos Henry dice que... Pasaron al otro mundo Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que sea cierto? ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó Creo... Que me gustaría que así sea ¿Pero no lo crees? Supongo que no Sí Yo tampoco Mmm... Ahí tiene un mordido Con toda la charla seria Casi lo olvido Ten Si no se entera de esto No podrá quitártelo Bien Estoy cansada Te veré mañana No... Ya sabía Lo remordieron, boludo No dijo nada Ya está retransformado Bien, los... Eso huele bien Buenos días ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir Bueno, si quieres que se una Puedes despertarlo Bien ¿Sam? ¡Sam! La verdad está cambiando ¿No? Hecho Eli, ¿Qué haces? Jospe, padre Henry Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? Sam Bien, bien, tranquilo Es tu culpa Nadie tiene la culpa, Henry Es todo tu culpa Henry Henry, no No Se ha suicidado Un nudo Otoño Un poco griga Jackson County Significa que estamos cerca de Jackson City, ¿no? Deberían ser solo unas millas ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí ¿Nervioso? No sé cómo me siento Bueno, creo que empezamos otra etapa del juego En otoño, boludo Esto es mucho más natural Estamos andando por los bosques Está bueno esta Lo dejaría acá Vamos a dejarla acá, chicos Es mucho de lo que... ¡Ah, Dios! ¿Qué cosas? No, no sabe qué tío pasa No se olviden de suscribirse a mi canal Denle like al video Y compartan Comenten Vamos a seguir con esta aventura Esto se está poniendo cada vez más tenso ¡Ay, boludo! No puedo creerlo ¡Ay, Dios! Estoy re shockeado Bueno, no se olviden de suscribirse No me voy a volver a repetir Nos vemos en el próximo video, gente Bye